EL ÚLTIMO HOMBRE DE NIEVE ¿Dónde decía que ese tiempo compartido de Silver Spring era en el ántico? ¡Yo quería ver palmeras! Es un encantador cambio después de todo ese sol ardiente ¡Estúpido frío! Todos nos sentiremos mucho mejor con una sopa caliente ¡Oh, coraje! ¿Podrías ir a buscar más leña? El fuego está muy bajo Pero yo no quiero salir, no soy un pingüino ¡Dale la leña antes de que me muera de frío! ¿De dónde salió el HOMBRE DE NIEVE? Yo no lo hice ¿Dónde estás, estúpido perro? ¿Y dónde está la estúpida leña? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Devuelve eso! ¡Estúpido perro! ¿Dónde está la leña? Coraje, estoy segura de que solo es algo pasajero ¡Disfrutemos la sopa! ¿Qué estás haciendo en la mesa? ¿Qué es esto? Oh, vaya, está congelada No es gracioso Tu sopa se congeló también ¿Qué es esto? Ah... 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 Hi-hi-hi-hi-hi... Ah... Ah... O-o-o-o-o-o-o-o-o-o Hmm... ¡Suscríbete al canal!